Con ustedes hoy vamos a iniciar insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a empezar. Insuficiencia cardíaca es un tema muy extenso, igual que hipertensión arterial. Es un tema de muchos años, de muchas contraposiciones en opinión, de muchas definiciones inclusive. Las últimas guías de la sociedad europea, acuérdense que como mexicanos no tenemos una guía propia, entonces nos basamos mucho en lo que comenta la sociedad europea. En general, a nivel mundial, la sociedad europea tiene mucho renombre por el trabajo que hacen de recopilar datos de diferentes países. Entonces, aunque nuestra cultura y nuestra somatometría no es como la de los europeos, pero bueno, es lo que más se apega a nuestras condiciones. Entonces, las últimas guías europeas eran del 2016. Este año, en el 2020, se hicieron algunos cambios, algunos aportes, pero básicamente las guías siguen siendo las bases las mismas que en el 2016. Nada más les agregué los aportes de este año y vamos a ir viendo esta situación. Sí, entonces, vamos a iniciar con un caso clínico que es un hombre, Miguel, es mi paciente, es un hombre de 52 años. Él es hipertenso de hace más de 10 años y tiene dislipidemia. Fíjense que casualmente Miguel es un paramédico de la Cruz Roja y es un buzo. Él hacía mucho ejercicio. Él era un paciente que estaba sano, sano aparentemente y por eso él no ponía atención en su hipertensión y en la dislipidemia, no le manifestaban ninguna molestia. No drásticamente, hace un año tiene un cuadro de infarto agudo en miocardio y para su mala suerte hace un infarto muy extenso. Un infarto muy extenso y bueno, lo sobrevive, lo cateterizan, le destapan una arteria y él se va recuperando. Afortunadamente, tiene muy buena condición física y él se va recuperando muy bien. Va manejando todo su tratamiento y su seguimiento muy en orden hasta que decide, bueno, no decide, tiene problemas económicos y entonces decide no tomar ciertos medicamentos, principalmente el metoprolol, que era un fármaco que él tenía, retira ciertos fármacos y entonces se me descompensa y presenta disnea. Entonces ya llega conmigo otra vez porque tiene disnea, tiene edema y pues bueno, ¿qué pasa con él? No es su electro, no tengo su electro a la mano, pero es un electro que evidentemente me marca las R muy altas en B4, B5, con S profundas en B1, B2. Sin ver los cambios que hay en otras derivaciones, este electro me evidencia un crecimiento ventricular izquierdo. No tengo datos de crecimiento auricular, pero sí de crecimiento ventricular, con test negativas que me sugieren isquemia o sobrecarga sistólica del VI. Puede ser isquemia porque también las hay en D2, D3, ABF, que no son derivaciones que ven al VI, sino que ven a la cara inferior del VI. Entonces, este paciente probablemente sigue siendo isquemia y sobrecarga sistólica, así como un aparente crecimiento ventricular izquierdo. Entonces, al tomarle una radiografía, pues bueno, resulta que tiene, es un poco blanda la radiografía, pero en campos pulmonares se aprecia un incremento de la presión pulmonar con datos inclusive de sisuritis, hipertensión venocapilar pulmonar, sisuritis, una cardiomegalia global, tanto derecha como izquierda, y no alcanzo a ver muy bien los ángulos, pero inclusive se ven un poco velados los ángulos en costo diafragmático, ¿sí? Entonces, es un paciente que aparentemente tiene una cardiomegalia importante, que tiene una sobrecarga de presión a nivel ventricular izquierdo por sobrecarga de volumen, y que esto me está haciendo que él aumente la presión pulmonar que genere disnea, que este incremento de volumen circulante se quede en otros sitios como son las enfermedades inferiores, y básicamente esto es lo que denominamos insuficiencia cardíaca. Este es el término más común de insuficiencia cardíaca. Un paciente que tiene una cardiomegalia con una disminución de la fracción de expulsión, con un incremento del volumen circulante y de las presiones intracardíacas, y que va a generar esto disnea, cardiomegalia, palpitaciones, edema, ¿sí? Principalmente. Esa es la definición universal de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, conforme vamos avanzando, los colegios, los consejos, se han dado cuenta que no solo implica un daño ventricular como una disfunción de la fracción de expulsión, no solo es la falla en la fuerza de sístole, en la fuerza de contracción, ¿sí? Recordemos que el corazón, su principal función es ser una bomba, abastecer de sangre a todos los tejidos. Esa es su principal función. Si esta bomba no manda la sangre a todos los tejidos, va a empezar a haber hipoperfusión tisular, hipoperfusión, y entonces vamos a empezar un desbalance donde la cantidad de oxígeno circulante no va a ser suficiente para mantener toda la homeostasis. Entonces, hay que recordar que están las dos fases. La sístole, que es la importante como bomba, porque es la que permite que con la contracción del ventrículo izquierdo, principalmente, se haga todo, que el sistema circulatorio mayor, pues esté íntegro, ¿sí? En la fase de sístole, en la sístole, que es la fase más activa, el músculo cardíaco en sí solo requiere de mayor consumo de oxígeno. El músculo hace mucho esfuerzo, hace mucho trabajo, consume mucho oxígeno, y esto permite que esta contracción ventricular pueda ser efectiva y mandar la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? En la diástole, se había considerado una fase menos relevante, solo de llenado, ¿no? Es como, solo pasa la sangre y se llena el ventrículo. Pero, actualmente, sabemos que ambas fases son muy importantes. Entonces, cuando la condición de insuficiencia cardíaca anteriormente se refería solo a un ventrículo dilatado y débil, pues actualmente se ha modificado esta situación y tan importante es la sístole como lo llega a ser la diástole. Un ventrículo hipertrófico, rígido, restringido en su llenado, también va a condicionar síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, la definición actual de insuficiencia cardíaca es que es un síndrome clínico caracterizado, obviamente, al decir síndrome, estamos diciendo que es un conjunto de signos y síntomas que conjuntan, ¿no? Es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, como es la disnea, el edema, la fatiga, que va acompañado de ciertos signos, como pueden ser la engurgitación yugular, el retrupo patoyugular, los crepitantes, el erema periférico, y que están condicionados por una anomalía cardíaca estructural o funcional, que producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas. Entonces, ya entra tanto la función sistólica como la diastólica, y esto es en reposo o en estrés, ¿sí? Entonces, ya no solo hablamos de una disfunción sistólica por una febibaja, sino que también hablamos de una restricción en la diástole, como puede ser la misma hipertrofia de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, a este corazón están conectados muchos órganos, esta es la bomba principal. Lo más cercano a él son los pulmones, ¿sí? La vasculatura pulmonar depende mucho de las presiones del corazón. Si las presiones intracardíacas se aumentan, se van a ver afectadas en forma retrógrada, pulmón, hígado, circulación periférica, riñón en forma anterógrada, ¿sí? Y esto va a verse manifestado de diferentes formas. La disnea, la congestión hepática, el edema de miembros inferiores, la oliguria, ¿sí? Van a ser las manifestaciones más relevantes de la insuficiencia cardíaca grave. Bueno, entonces, hay muchas clasificaciones. Les digo que ha sido como difícil homogeneizar los criterios de las clasificaciones. Pero, más que decir una insuficiencia sistólica, diastólica, anterógrada, retrógrada, congestiva, derecha, izquierda, más que hablar de esto, actualmente se maneja una nomenclatura muy básica. Una fracción de expulsión como punto de partida y, entonces, clasificamos a la insuficiencia cardíaca con una FEBI conservada cuando la FEBI es mayor del 50%, igual o mayor al 50%, y una FEBI reducida cuando la FEBI es menor del 40%. Son los dos parteaguas. Si la FEBI, que únicamente la voy a poder valorar con un ecocardiograma, si la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo es menor del 40%, estoy hablando de una insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. Si la fracción de expulsión es del 50% o más, pero tengo signos de insuficiencia cardíaca, entonces, una insuficiencia cardíaca de FEBI conservada. Y en el punto medio se queda la fracción de expulsión entre 40% y 49%. Este es el punto medio. Y, entonces, la consideramos como una insuficiencia cardíaca de FEBI media o intermedia. Y es un punto, es un abismo negro, porque, al final de cuentas, la seguimos considerando como el mismo, el manejo que se le da a la FEBI conservada. La FEBI media, la FEBI conservada, tienen un tratamiento similar. Entonces, lo más importante es cuando el paciente se encuentra con una disfunción sistólica realmente relevante con una FEBI de menos del 40%. En este caso, cuando el paciente tiene una FEBI reducida, que valoramos por ECO, y tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pues no me queda duda. O sea, el paciente tiene disnea, tiene edema, tiene ortopnea, tiene ingurgitación yugular y un ECO que me dice que su fracción de expulsión está reducida a menos del 40%. Ahí el diagnóstico es con solo eso. Cuando el paciente, el problema viene cuando el paciente tiene una fracción de expulsión que no es tan grave, que tiene 50% de FEBI, pero tiene disnea, pero tiene edema, pero tiene ingurgitación yugular. Y entonces no sabemos si es francamente por insuficiencia cardíaca o es por una retención hídrica condicionada por otra situación. Y ahí tendríamos que echar mano de otros factores, de otros estudios para poder definir la insuficiencia cardíaca. Esto principalmente es los péptidos neatiroléticos, que son paraclínicos laboratoriales que nos van a apoyar o a descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Obviamente a esta FEBI normal, pero con datos de insuficiencia cardíaca, también la deben apoyar los antecedentes del paciente. El decir que la FEBI viene asociada, digo que la insuficiencia cardíaca viene asociada a cardiopatías estructurales como pueden ser la hipertensión o alguna otra condición. La diabetes, la hipertensión, la obesidad, que pueden estar favoreciendo estas alteraciones de hipertrofia al ventrículo izquierdo. Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿los péptidos neatiroléticos van antes que una radiografía de tórax? No, tampoco son laboratoriales que estén como la biometría hemática en todos lados. Los péptidos neatiroléticos son un paraclínico que no es fácil de accesar, que no es confiable en todos lados. Entonces, no es de primera elección. Si yo tengo un paciente que tiene factores de riesgo, que tiene edema, que tiene disnea, que tiene ingurgitación yugular, que tiene quizás estertores crepitantes en las bases, pues tengo que complementar un electro, una radiografía y laboratorios básicos. Y si a pesar de eso, y le puedo hacer el eco, si el eco, la febi es normal del 50%, pues me ayudarían los péptidos neatiroléticos, pero no son de primera línea. Y aún así, a veces no nos ayudan mucho. Pero bueno, no son de primera línea, pero son el punto que puede hacer la diferencia entre que sea o no de origen cardíaco. Entonces, ya definimos, el paciente tiene una febi conservada, tiene una febi reducida, y ahora el siguiente apellido es, bueno, es sintomático o asintomático. Esto lo sabemos en base a la clase funcional, ¿no? De la nija. Acuérdense, esta clasificación de la disnea de esfuerzo, básicamente los pacientes que están en una clase funcional 1, aquel paciente que tolera realizar sus ejercicios y su actividad cotidiana sin una restricción, esos que están en una clase funcional 1 los consideramos asintomáticos, tanto en la febi conservada como en la febi reducida, ¿sí? Hay pacientes asintomáticos. Y hay pacientes sintomáticos. En estos sintomáticos debemos definir si la insuficiencia cardíaca de febi reducida es crónica, es aguda o es subaguda. Si es crónica, podemos definir si está estable o está descompensada, ¿sí? Entonces, son apellidos que les vamos poniendo. Si el paciente ya se sabía con insuficiencia cardíaca, pero venía controlado y de repente se me inestabiliza, entonces una insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Si el paciente es la primera vez que hace su evento de insuficiencia cardíaca, pues entonces es una insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente ya tiene más de siete días de la insuficiencia cardíaca, bueno, entonces ya es una subaguda. Entonces, depende del tiempo de evolución que este paciente tenga con síntomas o que esté en condiciones estables. Esos son los apellidos que debemos poner. Entonces, no siempre la insuficiencia cardíaca es por una cardiopatía estructural permanente, ¿sí? Hay pacientes, muy pocos pacientes, que llegan a tener una insuficiencia cardíaca que se resuelve por completo, ¿sale? Es decir, un paciente que tuvo una miocarditis, por ejemplo, un paciente que tuvo una miocarditis viral y que esa miocarditis se resuelve, la falla cardíaca se puede controlar, puede desaparecer. Pacientes con síndrome de Tacosubo, la enfermedad de Tacosubo, el síndrome de Tacosubo es una cardiopatía isquémica, es decir, pacientes que se infartan por estrés, un estrés muy grande, ¿sí? Una descarga adrenérgica muy importante que genera una isquemia temporal y que genera un infarto, pero que a la hora de valorar sus coronarias, a la hora de hacer un cateterismo, pues resulta que no hay ninguna lesión que esté afectando esas arterias. Entonces, estos pacientes hacen un infarto que después se recupera, que no deja una secuela, pero que por esa isquemia pueden hacer insuficiencia cardíaca y se recuperan por completo de ellos, ¿sí? O pacientes que están en una fibrilación auricular rápida, una tirotoxicosis, alguna condición que genere una taquimiocardiopatía, que al controlar la frecuencia cardíaca, el músculo también se va a normalizar, ¿sí? Entonces, estos pacientes pueden hacer episodios de insuficiencia cardíaca y controlarse. Otros pacientes, por ejemplo, los que tienen una cardiomiopatía dilatada de origen idiopático, pueden también mejorar mucho su función sistólica con ayuda de los fármacos. Pueden mejorar un paciente que tiene hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión arterial, puede revertirse este efecto después de un tratamiento con un IECA por largo tiempo, ¿sí? Entonces, el tratamiento farmacológico puede ser de ayuda en la reversión de la remodelación cardíaca, ¿sí? La insuficiencia cardíaca congestiva como tal es un término que empleamos aún, pero es un término que cada vez está más en desuso. Congestivo lo utilizábamos para nombrar un paciente con falla cardíaca derecha e izquierda, ¿no? Una enterógrada y retrógrada, o sea, un paciente que tenía congestión hepática y que también tenía falla renal. Entonces, ya no se considera un término muy correcto porque habría que definir qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿sí? Pero bueno, todavía lo escucharán por ahí, ¿sí? Y es una, la insuficiencia cardíaca es una patología muy dinámica. Hoy el paciente puede estar en insuficiencia cardíaca aguda y yo nombrarlo así, y a lo mejor en tres meses le pongo que tiene una insuficiencia cardíaca crónica estable, y a lo mejor en seis meses tiene una insuficiencia cardíaca crónica estable, descompensada, insuficiencia cardíaca crónica descompensada, perdón, y los términos, la nomenclatura del paciente puede ir variando porque es una enfermedad dinámica, no es de tuvo hipertensión y para toda la vida es lo mismo, ¿no? O sea, en estos pacientes van variando los títulos que le agregamos a cada uno. La clasificación de la Nija, es lo que les recuerdo, es un punto muy importante para nosotros en insuficiencia cardíaca. Para evaluar la clase, la estabilidad de nuestro paciente, usamos las clases funcionales. Entonces, el punto más importante es decir qué tolerancia tiene el paciente al ejercicio. En base a esto es que nosotros definimos si está estable, descompensado o qué tan grave es la condición de la insuficiencia cardíaca. La clase funcional 1 es cuando el paciente no tiene alteraciones en la actividad física, no limita su actividad física, no hay disnea como tal ante una actividad física ordinaria. Es un paciente que pudiera estar asintomático, básicamente. La clase funcional 2 es cuando la actividad física ordinaria se limita ligeramente. Hay disnea, fatiga o palpitaciones con una actividad convencional. La clase funcional 3 es cuando las actividades convencionales generan una marcada limitación por la disnea, la fatiga o las palpitaciones. Y la clase funcional 4 es cuando el paciente tiene síntomas inclusive en reposo. Un paciente casi en edema agudo pulmonar, ¿no? Un paciente con mucha sobrecarga de volumen y depresión intracardial. Entonces, obviamente que conforme va avanzando la clase funcional, peor es el pronóstico para el paciente. Y de 2 a 4 clase funcional, pues consideramos un paciente sintomático. En la Asociación Americana del Corazón, en la AHA, se comenta esta otra clasificación. Yo les hablo principalmente de la Sociedad Europea y hay muchas otras guías de insuficiencia cardíaca. Y voy a hacerles este comentario de la AHA porque es una clasificación que también se llega a utilizar con mucha frecuencia y merecen saber que existe, ¿sí? Entonces, la AHA clasifica a la insuficiencia cardíaca en 4 estadios. En 4 estadios. En el estadio A, coloca básicamente a aquellos pacientes con factores de riesgo. Si esto fuera un semáforo, el estadio A sería la luz verde donde hay factores de riesgo que pueden predisponer a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? El estadio B sería el color amarillo, es decir, una alerta de que estás ante una insuficiencia cardíaca inminente. Y el estadio C y D sería el foco rojo donde el paciente ya está sintomático y en una etapa terminal, básicamente, ¿sí? Entonces, en el estadio A, en el estadio A, la AHA comenta que se encuentran todos aquellos pacientes en alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero que todavía no tienen un daño estructural a nivel cardíaco, ¿sí? O sea, pacientes que son hipertensos, diabéticos, obesos, con dislipidemia y aterosclerosis, con un síndrome metabólico, o que están bajo un tratamiento con un fármaco cardiotóxico o sustancias estimulantes que pueden generar toxicidad cardíaca, ¿sí? Estos pacientes, como tal, no tienen un daño, pero si no se controlan, si no se vigilan, van a evolucionar a una cardiopatía. Entonces, en ellos, la terapia es controlar factores de riesgo, controlar la hipertensión, controlar la diabetes, reducir el peso, cambios en sus hábitos de vida, todo es profiláctico para evitar llegar a la hipertensión. Y obviamente, en el tratamiento de la hipertensión, los siecas y los aras se vuelven un pilar muy importante, por lo que hemos hablado, que evitan la remodelación, la hipertrofia o la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, el objetivo de la terapia es modificar hábitos, controlar condiciones, de modo que evitemos que el paciente llegue a un daño cardíaco. En el estadio B se encuentran estos pacientes del grupo A que ya avanzaron hacia un daño estructural. En ellos sí hay un daño, si le llegamos a tomar un icocardiograma, veremos que hay hipertrofia, veremos que hay dilatación, pero no tienen signos, son asintomáticos, ¿sí? Son los pacientes con daño, pero asintomáticos. Entonces, los pacientes que ya tuvieron un infarto miocárdico, que ya tuvieron una hipertrofia, que ya se evidenció una hipertrofia o una dilatación con una febibaja, aquellos pacientes que tienen enfermedad valvular, pero que es ligera o moderada y que no genera síntomas, todos estos pacientes están en un estadio B. La terapia es todo lo que manejamos en el grupo A, en el estadio A, más énfasis en fármacos como son niecas o aras, detabloqueadores, en pacientes que lo pueden manejar, ¿sí? Y desde este momento se manejan ya algunos dispositivos, como pueden ser los resincronizadores cardíacos, que se utilizan en pacientes con dilatación del ventrículo izquierdo y febibajas, o los desfibriladores implantables en pacientes isquémicos. El estadio C es el siguiente, donde además del daño estructural, ya hay síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hay disnea, hay edema, hay crepitantes, hay congestión hepática, estertores crepitantes, hay ya datos evidentes de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y obviamente en estos pacientes, además de las modificaciones en los hábitos, además del control de sus patologías, ya entramos en una restricción marcada de la ingesta de líquidos y de sal. Empezamos a restringir líquidos y sal para reducir el volumen circulante y agregamos fármacos como son los diuréticos. Estos pacientes deben tener un IECA o un beta bloqueador, si es posible, se agregan los diuréticos para reducir el volumen circulante y se pueden manejar otros fármacos que mejoran síntomas como son los nitratos o los digitales, ¿sí? Y los dispositivos que habíamos comentado para resincronizar, mejorar la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo o para reducir los episodios de muerte, como son los desfibriladores, pero que al final de cuentas son solo equipos para prolongar un poco la vida del paciente porque realmente no le van a modificar en mucho su evaluación. El estadio D, el estadio D es la etapa final de la insuficiencia cardíaca, es el paso antes de la muerte. Es aquel paciente que además, aunque está con insuficiencia cardíaca, con síntomas, con un fármaco, un tratamiento farmacológico completo, y sigue haciendo insuficiencia cardíaca, y sigue ingresando a hospital por descompensaciones, ¿sí? Entonces, estos pacientes pues ya están en la última etapa de esta patología del continuo cardiovascular, y en ellos pues lo único que queda de alguna manera es pensar en un trasplante cardíaco como una terapia curativa. A veces se requiere un trasplante de pulmón y corazón, pero honestamente sabemos que en nuestro medio, en México, esto es una condición muy difícil para muchos pacientes, ¿sí? Entonces, son pacientes que van a estar ingresando continuamente a hospital por cuadros de insuficiencia cardíaca aguda, y cada vez un paciente cuando ingresa a hospital, a lo mejor la primera vez tarda dos años en regresar, a lo mejor para la siguiente ocasión van a ser 12 meses, para la siguiente serán 8 meses, y cada vez sus ingresos van siendo más frecuentes en tiempo y en días de estancia hospitalaria, ¿sí? Hasta que llega el día que el paciente decide ya no llegar a hospital porque sabe que no va a mejorar mucho, ¿sí? Bueno, entonces, esta parte, esta patología, actualmente tiene una prevalencia del 1 a 2% de la población. Si ustedes dicen, ay, es una población muy poca, muy pequeña, bueno, hay que considerar que la mayor parte de los pacientes de insuficiencia cardíaca vienen de la hipertensión, y que hipertensión es una patología que va en aumento y que en pocos años seguramente la insuficiencia cardíaca, con todas las consideraciones que se están haciendo de la función sistólica y diastólica, pues seguramente será un porcentaje más alto y sobre todo más joven. Actualmente, la población más afectada es la de más de 70 años, ¿sí? Más del 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son población mayor de 70 años. Eso es ahora. Habrá que considerar que en unos años, quizás nuestra población va a ser gente de 50 o 60 años, que es gente económicamente activa, que son personas que todavía pueden ser independientes y que quizás van a llegar a estas condiciones más tempranamente, ¿sí? Entre los mayores de 65 años que acuden por disnea, uno de cada seis tiene insuficiencia cardíaca, pero no es reconocida, ¿sí? Sobre todo por la condición de que el paciente dice, tengo de edema, voy a ir a tomarme una radiografía del corazón porque puede ser que tenga el corazón grande. Ah, y el médico ve la radiografía y dice, no, su corazón está de un tamaño normal, no es por ahí. Entonces, es todavía esa parte de considerar que un corazón de tamaño normal con una fracción de expulsión normal también puede estar haciendo insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahí es donde van a venir los problemas en un corto tiempo. Y, bueno, el riesgo de insuficiencia cardíaca a los 55 años es más alto para los hombres que para las mujeres. Y como en otras patologías, los hombres son los más afectados, pero las mujeres son los que tienen un peor pronóstico, ¿no? Igual pasa en insuficiencia cardíaca. Así pasa en hipertensión, así pasa en fibrilación auricular y lo mismo pasa en insuficiencia cardíaca. El pronóstico es peor para las mujeres, ¿sí? La mortalidad. Al año de que el paciente empieza con insuficiencia cardíaca y tiene un evento de hospitalización, el 17% fallece y el 7% de aquellos que no ameritan un internamiento, ¿sí? Entonces, obviamente que un paciente hospitalizado por insuficiencia cardíaca determina una condición más avanzada, ¿sí? Y tiene un riesgo más alto de mortalidad comparado con aquel que se maneja o que se diagnostica en forma ambulatoria y se continúa un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Y obviamente lo que les comento, el riesgo de que se hospitalicen cada vez es más frecuente conforme va pasando el tiempo. Los pacientes con febi conservada, con insuficiencia cardíaca y febi conservada son pacientes de más edad. Más frecuentemente en este grupo son mujeres con antecedentes de hipertensión y con fibrilación auricular. Entonces, esta condición de la hipertensión y la remodelación cardíaca es lo que va a darle seguramente la vuelta en un futuro a que la insuficiencia cardíaca de febi conservada se convierta en la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca y tengamos que voltear a ver a estos pacientes, ¿sí? La etiología es muy variada, vamos a verla adelante, y también varía dependiendo de cada país y cada región. Bueno, este, marcadores de pronóstico desfavorable. ¿Qué pacientes que ya sabemos que tienen insuficiencia cardíaca tendrán un peor pronóstico? Aquellos pacientes que tengan una clase funcional avanzada, lo que les decía, mientras más clase funcional, más deterioro, ¿sí? Aquellos que tengan más tiempo con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, aquellos que el aporte de oxígeno esté reducido, es decir, los que viven, por ejemplo, en una altura mucho más alta que aquellos que viven a nivel del mar. No es lo mismo un paciente que vive en Toluca que uno que vive en Tonalá, ¿sí? Obviamente el que vive a una altura mayor va a tener un menor aporte de oxígeno y eso va a deteriorar su condición cardíaca, ¿sí? Pacientes que al hacer una prueba de marcha de seis minutos, la prueba de marcha es un estudio muy sencillo que ustedes pueden inclusive realizar en su consulta. Al paciente, así en un pasillo, no necesitan ningún espacio especial. En un pasillo, ustedes le pueden marcar los metros y ponerlo a caminar durante seis minutos y ver qué distancia tolera caminar ese paciente en esos seis minutos. Mientras menos distancia pueda recorrer, pues peor es su pronóstico, ¿no? Y hay pacientes que inclusive al hacerles esta prueba en forma constante, podemos valorar su evolución, podemos ver si tolera más o menos ejercicio, ¿sí? Obviamente eso nos habla, si tolera poco ejercicio, pues viene muy de la mano con la clase funcional y nos habla de un pronóstico malo. En reposo, una frecuencia cardíaca, la taquicardia, pues la taquicardia en reposo es un estado de mal pronóstico. La hipotensión nos habla de un gasto cardíaco bajo, de unas resistencias venosas periféricas altas. Entonces, eso, un ventrículo claudicando, nos habla de un ventrículo que está claudicando, ¿sí? La sobrecarga de líquidos, la edema, la incongestión yugular, la ingurgitación yugular, la congestión pulmonar, ¿sí? La hipoperfusión periférica, la pérdida de masa corporal, que es como la cirrosis cardíaca, ¿sí? Eso nos hablan de estados ya muy avanzados. La febi baja, obviamente, mientras más baja la febi, peor es el pronóstico, que viene muy de la mano con la dilatación del ventrículo izquierdo y que viene asociado a otros cambios valvulares, como puede ser la insuficiencia mitral por dilatación del ventrículo izquierdo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la dilatación de la aurícula. Son cambios en la morfología y en la movilidad. Un paciente que, además de dilatado, tiene un ventrículo hipocinético, pues tendrá un peor pronóstico, ¿sí? Los péptidos natriuréticos, habíamos comentado, son de relevancia. Obviamente, si estos péptidos están elevados, nos hablan de un peor pronóstico. La función renal, hay un síndrome cardiorrenal, la insuficiencia cardíaca que se asocia con insuficiencia renal, ya sea porque son dos padecimientos diferentes o porque vienen de la mano. Hay diferentes grados de este síndrome cardiorrenal, pero un deterioro de la función renal con una febi baja, pues es un muy mal pronóstico, ¿sí? Este, las cardiopatías genéticas, bueno, esos son otro grupo que no tenemos muy a la mano los diagnósticos, pero que si ya sabemos que el paciente trae un historial de cardiopatía dilatada y que esa enfermedad no tiene cura, pues obviamente para nosotros es algo de mal pronóstico, ¿sí? Las arritmias, los trastornos de la conducción, la fibrilación, las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular, todas estas condiciones van a deteriorar la función ventricular y deteriorar el pronóstico. Mientras más factores de riesgo cardiovascular tenga el paciente, también obviamente su pronóstico es peor. Un paciente obeso, con diabetes, con neumopatía, van a deteriorar. La falta de adherencia al tratamiento, esto es muy común. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca, pues ya tienen hipertensión, tienen dislipidemia, tienen falla renal, y entonces manejan 15 o 20 fármacos y el paciente ya está cansado de tomar tantas pastillas y entonces hoy toma una y mañana toma otra y pasado toma otra y él va haciendo sus ajustes dependiendo de lo que quiere, ¿sí? O lo que él cree que necesita y eso le afecta en cuanto a ver que mientras menos apego tenga, menos control y más deterioro de su insuficiencia cardíaca tendra, ¿sí? Este, me voy a quedar aquí en etiología para continuar en la siguiente clase. Este, ¿tienen preguntas hasta acá? Apenas estamos en la entrada, ¿eh? Así que sí nos falta mucho, pero bueno, este, algo, algo importante que ya deben de tener en cuenta ustedes es que de aquí en adelante vamos a hablar de dos tipos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca de febi conservada, que pudiera ser el equivalente de una insuficiencia cardíaca diastólica, que llamábamos antes diastólica, y la insuficiencia cardíaca de febi reducida, que es lo que antes denominábamos insuficiencia cardíaca sistólica, ¿sale? De ahí, ahí es el parteaguas. La febi conservada corresponde a un grupo, la febi deteriorada corresponde a otro, y los tratamientos, la mayoría está estudiado el tratamiento para la febi deteriorada, ¿no? Casi todos los fármacos de insuficiencia cardíaca son para febi de, para insuficiencia cardíaca de febi deteriorada. Y ahora el parteaguas es, ¿qué vamos a hacer con los que tienen una febi conservada? A esos, ¿qué les vamos a hacer? Hay mucho, mucho todavía por, hay mucho que estudiar. Desafortunadamente, el tratamiento en la insuficiencia cardíaca es poco lo que se ha avanzado. Tenemos muy pocos fármacos para insuficiencia cardíaca. Han sido los mismos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, este, es una condición tristemente muy, muy difícil porque es una condición terminal, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca sabemos que está condenado a morir. No hay de otro. ¿Vale? Entonces hay que tratar de empezar a hacer un, una, una elección antes de que la febi esté baja. Hay que empezar a prevenir más que a lamentar. ¿Doctora? ¿Qué me dice? Lo que pasa es que ya nos mencionó que ya no se usan los términos de derecha e izquierda. No. Pero antes, bueno, no sé, para la expresión clínica, este, era como derecha, patomegalia, infugitación, yugular y edema y así, ¿no? Entonces eso ya no, o sea, va a ser como punto de todo. Exactamente. Son, son condiciones que se van actualizando, ¿no? O sea, sí, puedes decir, tiene una insuficiencia cardíaca derecha porque predominan los síntomas de congestión venosa. O tiene una insuficiencia cardíaca izquierda porque predominan los síntomas de hipoperfusión. ¿sale? Oliguria, disnea y otras condiciones. Pero como tal, este, pues ahora nada más decimos, está en insuficiencia cardíaca, aguda, compensada, crónica, estable, ¿sale? Y manifestado por tal y tal y tal condición, ¿no? Porque muchas veces también, por eso manejábamos el término congestiva, porque era muy frecuente, es muy frecuente, el que tiene ingurgitación tiene disnea y tiene daño renal. Es muy frecuente, vienen casi siempre de la mano. Pero bueno, son términos que conforme van avanzando las clasificaciones, pues ya dejan ciertos espacios vacíos o condiciones que no deben ir ahí. Se manejan, todavía las manejamos, aunque probablemente para cuando ustedes terminen la carrera, ya habrá una nomenclatura diferente. Esto va muy rápido, esto va avanzando muy rápido. Pero todavía se puede usar. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo había visto que acá en México se clasificaba de acuerdo a si había hipoperfusión y si había demo o no, pero no sé si eso esté bien o usamos las guías europeas. Pues en México no tenemos una clasificación, no tenemos una guía como tal. Siempre hay opiniones, ¿no? De expertos y vicios, pero como tal no tenemos una clasificación mexicana. No actualmente. Entonces, estamos apegados a los de la guía europea. Les comentaba lo de la clasificación de la AJA, porque también es una clasificación importante, que también se utiliza mucho, pero básicamente hacemos lo de la sociedad europea, ¿no? Estamos tratando de apegar a la sociedad europea también. Bueno, entonces, con los chicos de clínica, nos vemos a las 10, por favor. Y con ustedes,